En el momento que se revierta esa ley sobre nuestra nación, sobre específicamente aquí a Estados Unidos, va a poder venir el avivamiento, el último avivamiento, porque eso lo está deteniendo, porque hay una maldición sobre la tierra mientras en la ley de la tierra sea que se permitan los abortos, que se permite el derramamiento de sangre inocente. Así es que estamos expectantes de lo que está pasando aquí en Estados Unidos y declaramos si en su nación se aprobó el aborto que va a ser cancelado y si no se ha aprobado no se va a aprobar en el nombre de Cristo Jesús porque su nación va a ser bendita. Bendiciones hermanos y bienvenidos a este su programa Guardianes del Muro. Esta es la segunda parte de dos programas que le estamos llevando a usted sobre el año de reposo, el año Chemita. Es un año impresionante donde los judíos, el pueblo del Señor celebraba el tiempo de la misericordia del Señor, un tiempo especial de liberación de deudas, de restauración familiar, de liberación de cautiverios, de sanidades. Es el año 5782 en el calendario judío y el calendario judío va de septiembre a septiembre, entonces ya hemos avanzado un tiempo en esta celebración. Pero ¿qué significa para nosotros, para el pueblo de Dios? Porque en Cristo Jesús ya hemos recibido todas estas bendiciones. En Cristo Jesús Él pagó el precio en la cruz del Calvario, no sólo por nuestra salvación, sino por nuestra liberación, por nuestra sanidad, por nuestra restauración. Y Jesús dijo, ahí en Lucas 4, que es importante, me estaba comentando José Antonio, estudiar Lucas 4, Lucas 7, Isaías 61. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando Él abre el libro, Él lee de Isaías. Jesucristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, liberación de deudas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados. No sólo liberación de deudas, sino restauración de todos los bienes que se habían perdido. A sanar a los quebrantados de corazón, a restaurar nuestra alma, a pregonar libertad a los cautivos, todos los que estaban esclavos, todos los esclavos del pecado, de la ruina, todos los que estaban esclavos, los que están esclavos de adicciones, de cualquier clase de pecado. Vista a los ciegos, habla de sanidad y poner en libertad a los oprimidos. Si usted ha estado oprimido, si usted ha estado con depresiones, con ataques de pánico, con ansiedades, esa opresión, este es el tiempo de liberación. Sabemos que vamos a ver milagros impresionantes. A mí me gusta mucho este pasaje de Isaías 49, que dice que en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y es que hay tiempos y uno dice, bueno, pero ¿por qué en este momento y no en otro? Pero es que Dios tiene establecidos tiempos y dice que nuestros tiempos están en sus manos. Y este es un año donde la gracia, el favor, la misericordia del Señor se va a manifestar de una manera sobreabundante. Así es que diga usted, este es mi tiempo, este es mi tiempo para mi sanidad, este es el tiempo que el Señor ha escogido para mi liberación, para mi restauración, para mi liberación de deudas, para la reconciliación familiar, para que vengan esos hijos pródigos a la casa en el nombre de Cristo Jesús. Lo vamos a creer, lo vamos a recibir porque Dios es bueno. Y Él está mostrando su misericordia este año. Bueno, ya que estamos aquí en este tiempo profético tan impresionante, les quiero contar que me envió precisamente, creo que fue anoche, José Antonio, un programa especial de Sid Roth, que también lo tenemos aquí en enlace, es sobrenatural, no sé si ya estará en español, pero muy interesante, porque hemos oído hablar a los profetas en diferentes partes del mundo sobre un avivamiento, el último avivamiento va a ser glorioso, como estaba hablando José Antonio, el avivamiento donde la gente en un culto, todos los enfermos se van a sanar, donde vamos a ver milagros que nunca antes habíamos visto. Y el Sid Roth explicaba que específicamente estaba hablando de Estados Unidos, aquí el aborto es legal hace muchos años, desde los años 70. Y incluso en estos días, aquí entre nos, estábamos hablando, bueno, Jonás estaba hablando y estaba mi hija Melisa sobre lo terrible que es el aborto y todas las consecuencias, y yo le dije a Melisa, es que falta la parte espiritual, la maldición que cae sobre la tierra cuando el aborto es legal en una nación, porque usted está estableciendo el asesinato de niños, el derramamiento de sangre por una ley, lo está autorizando legalmente. Entonces ahí entra una maldición sobre la nación completa, sobre la tierra. Y entonces Sid Roth decía, hablaba de un profeta que la verdad no sé quién es, no sé el nombre, no sé quién es, que había dicho, en el momento que se revierta esa ley sobre nuestra nación, sobre específicamente aquí, Estados Unidos, va a poder venir el avivamiento, el último avivamiento, porque eso lo está deteniendo, porque hay una maldición sobre la tierra, mientras en la ley de la tierra sea que se permitan los abortos, que se permite el derramamiento de sangre inocente, pero cuando eso se revierta, cuando ya eso no sea ley de la nación, se va a desatar el poder de Dios. Así es que estamos expectantes de lo que está pasando aquí en Estados Unidos, y declaramos si en su nación se aprobó el aborto, que va a ser cancelado, y si no se ha aprobado, no se va a aprobar en el nombre de Cristo Jesús, porque su nación va a ser bendita, y va a recibir el avivamiento que estamos esperando para el mundo entero, y vamos a ver cosas maravillosas. Yo tenía que contar esto, es más, lo vamos a poner en el Facebook, aunque esté en inglés, para que si usted sabe inglés pueda oírlo, porque es impresionante, es impresionante lo que el Señor está a punto de hacer, y es justo en este año, Chemita, el pastor Kenneth Copeland, junto con otros teólogos, explicaba que es un año de gran bendición, pero puede ser un año de caos, y estamos viendo caos por todo lado, pero si usted escoge todos los días la vida y la bendición, si usted escoge alinearse con Dios, acepta la corrección, no sé qué el Señor quiera corregir en usted, pero usted sí sabe qué es, si usted acepta la corrección, usted va a ser guardado, y va a poder participar de toda esta bendición, porque, bueno, lo que está a punto de suceder, José Antonio, es impresionante. Aleluya, la visión que tuvo Katherine Kuhlman en los últimos días, que ministró en Israel y que ministró en Las Vegas, fue precisamente esta, de que viene el tiempo en que literalmente no habrá enfermos en la iglesia del Señor, y yo creo que este tiempo del año, Chemita, tiene que ver con la visión de Katherine Kuhlman, y lo que Benny Hinn ha venido hablando en los últimos 20, 25, 30 años, y también yo escuché lo mismo del doctor Morricerulo, de quien fui su coordinador por mucho tiempo, y va a ser glorioso, va a ser glorioso. En una ocasión pude ministrar sanidad en una cruzada del doctor Morricerulo, me dio la oportunidad de orar por los enfermos al final de que él predicó, y hubo una explosión de milagros, y literalmente se cumplió Lucas 7, 22. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos se levantan, los leprosos son curados, y los muertos son resucitados. Esta es la parte crucial que aparece en Lucas 7, capítulo 22. Entonces, cuando Juan escuchó lo que le dijo Jesús, y lo que los discípulos vieron, Juan el Bautista sintió que su misión había sido cumplida. Santo es del nombre del Señor, porque él le presentó al Cordero de Dios en el tiempo propicio. Alabado sea el nombre de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Si queremos declarar sobre cada una de las personas que nos están viendo en este momento, si usted, algún familiar, algún amigo, está enfermo en este momento, este es el tiempo que el Señor ha escogido para la sanidad completa. Esas enfermedades, como decía José Antonio, que llevan años, que ha sido imposible de sanar, que hay doctores por todo lado y no ha habido manera, este es el momento, este es el tiempo de la gracia, de la misericordia del Señor para sanidad. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos. Liberación de deudas. Hablemos sobre liberación de deudas, José Antonio. Es que es liberación de deudas, liberación de cautiverios, restauración familiar, sanidad, donde volverán a su propia tierra, gloria al Señor, restauración de nuestras naciones. Hablemos un poquito más, porque todavía tenemos un poquito más de tiempo sobre estos beneficios, porque nosotros tenemos que estar expectantes. Nuestra fe tiene que estar llena de esperanza de lo que el Señor va a hacer este año. Son cosas gloriosas. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar vivo aquí y hoy. En este año sabático no solamente hay condonación de deudas, sino que hay una gracia infinita para recompensar a los siervos y siervas de Dios, para recompensar al pueblo de Dios que puede estar pasando necesidad. En este año hay condonación de deudas, hay liberación de cautivos, y hay una gracia infinita de una recompensa para los hombres y mujeres de Dios. Así es que yo les animo que la próxima maratónica de mayo se conecten a Enlace, porque va a haber una explosión de condonación de deudas, va a haber una explosión de sanidades, va a haber una explosión de milagros, va a haber todo lo que dice Lucas 7.22, porque la visión que tuvieron los profetas de Estados Unidos y los profetas de Inglaterra, se va a cumplir en este tiempo, se va a cumplir en este tiempo. Bob Jones, que fue un profeta allá de Estados Unidos, dijo cuando ganen un partido allá de fútbol americano va a pasar algo allá en Estados Unidos. Y otro profeta dijo cuando se revierta Roe versus Wade, algo glorioso va a pasar en Estados Unidos. Yo lo creo. Y todo esto se da en los tiempos de Dios. 5.782 todavía está en curso, todavía tenemos unos meses para experimentar lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Condonación de deudas, liberación de cautividad, rompimiento de maldiciones generacionales, ovejas que se fueron del redil van a volver, hijos pródigos, santos Dios, esposos que se fueron de casa, esposas que se fueron de casa, santos del nombre de Dios, y sobre todo reunificación familiar, porque hay un término en hebreo que se llama mishpaja, y dicen un salmo, porque todas las mishpajot de la tierra vendrán a adorarme en Jerusalén. Santos del nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. José Antonio, gracias. Solo buenas noticias hemos recibido en este programa, así es que usted abrácelas, reciba toda esta bendición que el Señor tiene preparada para usted en este año. Muchas gracias por acompañarnos y que el Señor los bendiga. Bendiciones. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este mensaje, compártelo y cede bendición para otros. No olvides también darle like y comentar este video para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!